Estas son las verdaderas guitarras peruanas Escucha Harry Potter, buenas noches La bella Zaragoza DJ Impresionante, Oma Roja E, 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 el fantasmero La maldita besita, un joven cada tres y la diez Impresionante, oigo faña noventa siete Chani los malditos dujes El es el hombre guá Siempre con la faña Y dice El tiempo está Quiero cantar así mi amor Porque todos los días Tiene toda la noche Solo pienso en mi vida Todo el tiempo Para mí es felicidad Solo pienso en ti Para mí es felicidad DJ Impresionante, oigo faña noventa siete Escucha Harry Potter Y ahí no Que chulo te da Amando nuestro amor Para el noventa siete Día y noche Recuerda Para el chulo De mi zaragoza Desconociendo Por qué Mi compadre Tarto Y mi amor El banco Chani y los malditos El hombre guá Impresionante, Oma Roja Ángeles, cachorra La bella Con cariño La disfere Viera la pepona De la dulce milla Las perras del pie Bruno en gala Esta noche Para mi hermosa Impresionante Tu tiempo está Para mi compañera Mercado La copota Siempre con la palia Para la bella Ángeles Tatis y Ros Siempre parida Tocotí de hermanos Para mí es feliz Estamos amor Y a mi ley La maldita vecina De las tres y las diez Y dice Impresionante Día y noche Estoy pensando en ti Mi vida Día y noche Estoy pensando en nuestro amor Día y noche Recordando aquellos días ¿Por qué? Día y noche Estoy pensando en ti Mi amor Que yo no te va Guerreros de insurgentes Para que la lago Ya está Pelón y Mégica del pie Deja la rica El chacarrón Del fin Pañuelo 90 y Seattle Arriba el movimiento Sonido Cabel favorito Ellos son los menos menos Depo Su princesa El pequeño día El pequeño día El coribre que Cierra Impresionante Una ropa Escucha mi Jesus El rey de la cumbia Patrocito a vos Y me fui a chacar Y me fui a chacarla El día a día Para mi niña sin amor Desde Hidalgo De que maridosa Porque somos los chamacos De la patria Chicos malos El tiempo no está La chinita La noventa Chicos a chicosita El ropa Para la bella chinita Mi amor Que juega fuerte Chinita El que gasta La chinita Preción Una ropa Sonido Felicita Coneja en Castillo Nueva York La chinita De la noventa Felicita El año noventa y siete Mari Yoli DJ Día y noche Estoy pensando en ti Mi vida Día y noche Estoy pensando en nuestro amor Día y noche Día y noche Recordando que yo día Día y noche Día y noche Estoy pensando en ti Mi amor Para mi hermosa güerita La van a mi amor El fantasmero Se me ama pensando en ti El grupo Vengala del Perú Impresionante Omar Rojas Alfredito Chito Iván El tapo La maldita vecina Y compadre pato Desconocidos Conocidos Por M Y su linda Jenny Chicosa Chicosita Chicos malos Chicos malos Chicos malos Impresionante Que chulada de tema Esta noche Pensando en ti El grupo Vengala Del Perú